Impresionante Omar Rojas Y bueno pues después de que todo fue bonito Después de que íbamos en el parque por los refrescos, los hot dogs Todo bien bonito Después de que eras mi amor y mi esposa Ahora sufres y ahora lloras Impresionante Omar Rojas Para el Chavo Banda Y también para el Padrino Impresionante Omar Rojas Cuando dejabas a todos tus amigos en tu aniversario Padrino Impresionante Omar Rojas Decían, no tengo tiempo, ya me voy a mi casa Impresionante Omar Rojas Y ahora sufres y ahora lloras Impresionante Impresionante Omar Rojas Para el Chavo Banda Y todos sus amigos Ciencias Para mi arco 37 Para mi hermosa Marilú Para Abraham Díaz Ebraya El barriaco Todo el barrio San Antonio Mi hermosa Marilú Te van a matar Marilú Impresionante Omar Rojas El de las carpas elegantes Martín Guzmán Y sus carpas son sus playeras No manches No importa un carajo Impresionante Omar Rojas Aunque tú no me quieras Para mi hermosa No importa un carajo Quien iba a ti Como siempre con una falda Para mi hermosa Sabes Tox y dulce Esa no, Marcito, no Quiero Porque como a mí Me pusieron los cuerpos Eso no sabe Como Tox y dulce Próximo segundo nivel